Bien, estamos de regreso en 24 Horas Edición Domingo y a esta hora de la tarde nos vamos en vivo hasta La Victoria, donde una recepcionista fue amenazada durante el asalto a un hotel. Nuestro compañero Giancarlo Oblitas nos amplía la información. Adelante contigo, Oblitas. Así es, compañeros. Buenas tardes también a los televidentes. Cuadra 2 de la Avenida Canadá, aquí en el Distrito de La Victoria. Vea las imágenes de las cámaras de seguridad de este hotel al cual hemos llegado ahora mismo. Cuatro sujetos delincuentes, incluso una mujer, ingresan a este hotel para robarse mil soles en efectivo. Dos teléfonos celulares, uno de propiedad de la empresa, valorizado en tres mil soles, y todo fue a plena luz del día. Vea cómo ingresan hasta la recepción de este hotel, una de ellas, la mujer, es la que hace el papel de distracción. Para distraer a la recepcionista, inicia a tomarse fotos en uno de los espejos que se encuentran ahí ubicados, mientras eso sus cómplices amenazan, ojo, a un menor de edad. Lamentablemente un menor estaba allí, en ese lugar, y tuvieron que amenazarlo, pero también ataron con un cable a la recepcionista para robarse los mil soles y además los dos teléfonos celulares. Se conoce que estos sujetos ya conocerían este hotel porque han sido vistos antes ingresando a alquilar habitaciones, incluso a esta mujer. Por eso es que las imágenes de las cámaras de seguridad van a ayudar seguramente a la policía para dar con la identidad de estos peligrosos delincuentes. Cuatro que actuaron en banda, amenazaron al menor de edad, pero también ataron a la recepcionista y se llevaron mil soles, dos teléfonos celulares valorizados en tres mil soles. Así es como crece la delincuencia aquí en el distrito de La Victoria. Con esta información, regresamos a Estudios. Gracias, Giancarlo.